El Intendente Martín Insaurralde y el titular de ANSES, Diego Bocio, asistieron a la ENAM de Banfield, donde 1.085 alumnos y docentes de las Escuelas Polimodal Nº 21 y Secundaria Básica Nº 304 recibieron una netbook en el marco del Plan Conectar Igualdad. La verdad que estoy muy feliz de volver a la ENAM. Quienes no saben, yo estoy acá, así que estoy muy feliz de venir. Hoy es un día más de alegría para nosotros, quienes somos servidores públicos, quienes estamos en la función pública, ver que este programa Conectar Igualdad sigue creciendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en Lomas de Zamora. Estamos en nuestra última etapa, hoy 1085, netbook. Estamos entregando un proyecto político de un sueño, un sueño tan grande que tenía que ustedes, nada más ni nada menos, sean libres, puedan estudiar, puedan utilizar este instrumento como materia cultural, democrática, educación, para que nada ni nadie les tenga que decir qué hacer o qué pensar.